Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos con el alcalde Francisco Murillo para tocar tres temas importantes el día de hoy se ha confirmado prácticamente que la vuelta a Costa Rica una de las etapas llegará al cantón de Grecia y gracias a la gestión de Francisco en diciembre tendrá Grecia por lo menos una actividad emotiva y deportiva que desde que empezó la pandemia y prácticamente el cantón no pudo disfrutar de muchas cosas Francisco buenas tardes gracias, sí hemos estado celebrando con gran alegría que una de las etapas de la ciclística cierre en Grecia creo que hace falta con todo el tema de la pandemia y todo yo creo que el deporte de Grecia debe celebrar especialmente el sector ciclismo sí, esto la semana pasada hemos tenido contactos con la señora ministra de deporte y la directora y nos pidieron que a través de los señores regidores se presentara una moción para el contenido económico lo mismo se está haciendo con los miembros de gobiernos locales con otros cantones de manera que ya nos avisaron que sí, que Grecia ha sido uno de los cantones ya confirmó la FECOS y que Grecia tendrá una etapa sí, ya la federación confirmó y ahora pues trabajar y también ser abiertos y le pido al señor, perdón, al sector ciclismo de este cantón que son apasionados que los que quieran arrimarse acá a esta alcaldía y colaborar y ser parte de ese evento con muchísimo gusto las puertas están abiertas ¿qué tipo de colaboración ha solicitado la federación? bueno, nosotros debemos colaborar con un monto de 6 millones de colones que ya le damos instrucciones de acuerdo al Banca de la Fundancia de acuerdo al Consejo Municipal a financiero para ir apartando ese dinero ahora, ¿cómo podría ayudar la gente? ¿cómo puede colaborar los ciclistas o personas que les gusta este deporte? porque se dice que en Grecia hay más bicicletas que bolas de fútbol, ¿verdad? sí, bueno, ellos conocen más de eso que yo yo soy apasionado por el fútbol, pero bueno en el ciclismo también, que es un deporte tan loable aquí yo sé que hay gente con grandes liderazgos para que se acerquen y ayuden en la logística por ejemplo, se va a ocupar una sala con baños y todo para lo que es el doping se va a hacer, eso se hace al azar y otras cosas más que no las domino realmente pero también conversé con un vecino de Tacares que le gusta mucho eso, Donald que estaba muy contento con un grupo de gente que quieren colaborar aquí en Grecia hay muchos ciclistas y nosotros encantados de que ojalá se forme una comisión para que el evento salga de la mejor manera y Grecia siga siendo tomado en cuenta Francisco, le han dicho cuál etapa va a ser y qué fecha vendrían acá a Grecia no, están por definirnos eso es una cuestión técnica, ellos nos definen en su momento la fecha y la hora y cuál etapa lo cierto es que la buena noticia para el pueblo de Grecia es que, porque inclusive Grecia es de los recibimientos de los mejores que hay en la Vuelta Costa Rica en los últimos 10 años junto a Cartago, es un reconocimiento también Grecia la última vez que estuvieron por acá lo hizo demasiado bien y pues dejamos una huella las anteriores autoridades que estuvieron acá municipales lograron también eso, muy importante y ahora no va a ser la excepción otro tema importante es lo de San Francisco es 200 metros al frente de la escuela que todavía está en malas condiciones pero que ya ustedes han ido avanzando en los lados y que pronto van ya a faltar Sí, precisamente hoy estuvimos en San Francisco viendo la empresa que nos está haciendo el cordón y caño, las cajas de registro y luego tiraremos la carpeta asfáltica también estamos celebrando con gran alegría que ya se hizo los estudios respectivos de los materiales que se usaron ahí los que estamos usando del Tajo Albosa y arrojan que están muy bien Entonces eran de buena calidad Sí, eran muy buena calidad de hecho usted va hoy ahí y ya eso está estabilizado y ahí lo que había era un problema de fugas de aguas pluviales y el mismo acueducto que lograban que las bases y las subbases se aflojaran ya se solucionó esas tuberías las dos, la municipalidad entubó con alcantarillas lo que es las aguas pluviales y hoy estamos ya haciendo el trabajo que corresponde Francisco, ¿para cuándo estaría ya la parte de asfaltado? Bueno, yo calculo que ese trabajo se termina no sé, aquí a un mes si acaso ¿Está hablando para diciembre? Sí, 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 apenas ha hecho el verano yo creo que estamos ya listándolo pero va muy bien hoy estuve ahí y estamos muy contentos Ahora, el otro tema importante donde la gente sigue preguntándose con los puentes, ¿verdad? Se han caído el puente La Sedeña el paso de Calle Barrantes en el sector de Calle San José Calle San José, Santa Rosa y Calle Imas creo que son los cuatro puentes que han colapsado en el cantón ¿Cuál es la solución que se le va a dar a esta situación? que para la municipalidad es un presupuesto bastante alto Bueno, estamos trabajando en esa dirección ya hay dinero para hacer los estudios técnicos del puente Calle Imas también ya está listo el estudio del puente Bajo Rosales con Linda y con Puente Piedra ya en coordinación con la municipalidad de CUAS el que está en Santa Rosa ellos están yendo los estudios técnicos y nosotros tenemos que presupuestar para el otro año yo creo que nos ha tocado muy muy duro con los puentes y también vuelvo a repetir que ya vinieron las empresas que van a hacer el puente de Barrio Latino a otras vías y con paso pedatonal ahí nos está trazando que hay dos árboles grandes creo que es de Sotacaballo y ellos están tramitando los permisos ante el BNAE para poder darle un puente y una más con el punto del polideportivo ¿cuándo empiezan ya los trabajos? Bueno, precisamente ya tienen los planos ya hicieron todo en preámbulo y creo que esta semana a principios de la otra comienza ya con los trabajos ya físicos ¿verdad? remover lo que tengan que remover y alistar ya ahí en el sitio eso va bien tampoco Prácticamente a finales de esta semana al principio la otra Sí, porque esa obra está para entregarla en febrero entonces ya se habló con CICAEX y esta semana la otra comienza ya internamente que ahí iremos a ver cómo van los avances con nuestros ingenieros